Música Calentemos la voz primero En milongas Música Música La mañana en su esplendor Me canta en el corazón Y al ladito de un fogón El verso sale mejor Y el acento payador Va a iniciar hoy la conversa Y mientras el arma ejerza El payador hoy se planta Porque fluye en mi garganta Hoy del váquer la fuerza Música Cómo no querer cantar Queriendo decir presente Si veo al sol del naciente Que se asoma en el lugar Cómo no querer cantar En la mañana del día Y así decirle quería Recordando un tiempo añejo De que el río y su reflejo Me traen la poesía Yo que por aquí me he criado Mirándolo en su caudal El beber de un animal La vida me ha prestado Y este canto improvisado Son de sus aguas el reflejo Y siendo y gaucho y parejo Yo ando en las tradiciones A la orilla de un fogón Como lo hacían los viejos El fuego nos da calor Para entiviernos el alma Si la décima se ensalma Mejor canta el payador Como el pájaro mejor Mientras vibra el diapasón Recorre cuál es tensión En bien de la humanidad El fogón de la amistad Cultura y la tradición Música Al mirar lo muy sensato Voy a cantar Entre tanto Las aves han dado su canto Como a butardos y patos El canto Que hoy desato Del alma de los mayores Siendo hombres andadores Lo podría yo apreciar Que al váquer le va a cantar Hoy día a los valladores Música 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 Gracias por ver el video.